Era una noche de lua, era una noche clara Yo pasaba por el río, daba una vuelta muy nada Tope una lavandería que lavaba el par de agua Y la lavaba en el río, y una cantía cantaba Moza que eres lo muy niño, moza que vas por la estrada Ayuda a retorcer, miña sabana Despareza la bandeira como fuma y raspallada Ay, na, 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 na Onda sabana estendera, costa de sangre deixara Era una noche de lua, era una noche clara Ay, na, 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 na Que sell安ona Ay, na, 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 na Ay, la, na, 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 na Byte Ay, la, na, na, na Ay, la, na, na, na Na, tame ce